...especial a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven y nos escuchan, a los señores asambleístas en los que el pueblo ecuatoriano depositó su confianza, no para que defiendan sus propios intereses, ni los de los grupos que les financian, sino para que sean la voz de los derechos y la justicia. La democracia es el principio de la civilización y de la paz, pero esta democracia puede verse amenazada por los dueños de la información, por los dueños de la comunicación, en resumen, por los dueños de los grandes capitales, que manejan las emociones y la razón del pueblo de acuerdo a sus propios intereses. La ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de los tributos ha sufrido embates de los más radicales, por parte precisamente de los medios de comunicación y de ciertos actores políticos que se veían seriamente afectados en sus intereses. La socialización de la Asamblea Nacional cuando estuvieron en aprobación de esta ley fue escasa, hay que ser autocríticos, fue insignificante y eso contribuyó a la desinformación. Eso debe significarnos una lección enorme, compañeros asambleístas. La Asamblea no puede seguir construyendo leyes cuando los ciudadanos están desinformados acerca de ellas. La llegada del Papa postergó la aprobación de esta ley. Hoy tuvimos a los líderes de las banderas negras, queriendo incendiar Quito, llenando la ciudad de basura con apoyo del alcalde, hoy gobernista de paso. Otros parados en los parques del país, por primera vez vimos salir a protestar a la aristocracia, a los más ricos del país. No tenemos nada en contra de los ricos de la patria. Pero me pregunto, ¿qué tienen ellos en contra de los pobres que no son capaces, que les duele tanto dar de lo que les sobra, dar de sus ganancias excesivas? ¿Cuántos de los asambleístas aquí presentes que fueron críticos de esta ley pueden decirle al pueblo ecuatoriano que no tienen que ver con empresas inmobiliarias, ventas de terrenos, etcétera, de manera directa o indirecta, o que aquellos no fueron sus financistas en la campaña? El plan Casa para Todos será el plan Casa para Algunos. Para ser precisos, Casa para los que más tienen. Y seguimos, seguimos, señores asambleístas, sin decidir para las grandes mayorías. Sin embargo, la democracia es la democracia y aún manipulada como fue, debe respetarse. Ojalá en algún tiempo, no muy lejano por supuesto, exista más conciencia social y dejemos de mimar tanto a la aristocracia de este país. Se dijo que la ley de plusvalía afectaba la economía de la construcción. Cuando esta fue afectada, de acuerdo a las estadísticas y no a los argumentos vagos lanzados por coyuntura política, fue afectada desde la baja del precio del petróleo. Se dice ahora, por parte de los mismos asambleístas que en su momento defendieron la ley de plusvalía, que se ha detectado una elevación en la condición de la economía de las inmobiliarias, del sector de la construcción, desde que se ha anunciado la posibilidad de derogatoria de esta ley. ¡Mentira! También debemos observar cómo ha oscilado el precio del petróleo que afecta de manera directa a los diferentes sectores económicos del país. Y así, nos han dicho tantas cosas y nos llevan a esta circunstancia tan lamentable, donde indudablemente la opinión de la ciudadanía está por encima de todo. Pero no nos olvidemos, compañeros asambleístas, que de la consulta popular que ganó abruptamente con el sí en la mayoría de las preguntas, precisamente la pregunta de la plusvalía y del Consejo de Participación Ciudadana, fueron las que menos apoyo tuvieron. Las grandes mayorías no se pueden convertir en defensoras de los intereses de unos cuantos, y menos cuando esos pocos, cuando esos cuantos no tienen conciencia social sobre esas mayorías. Señores asambleístas, el día de hoy, ¿qué podemos si no dar paso al proceso de la democracia, pero que quede sembrada en las conciencias de ustedes? ¿Para qué vinieron a esta Asamblea Nacional? ¿Para hacer más de lo mismo o para transformar la vida de los ecuatorianos? ¿Para atender, como han dicho muchos de los asambleístas? Además, le escuchaba decir al asambleísta moreno que los más beneficiados de la degrogatoria de esta ley son los más pobres del país. ¡Mentira! ¿Y sabe por qué, asambleísta moreno? Porque a los más pobres del país ni siquiera aún les han permitido diferenciar entre lo que era la ley de herencia y la ley, la mal llamada ley de plusvalía. Porque a los pobres del país les confundieron con estas terminologías e hicieron que finalmente se vaya al tacho de la basura una de las leyes más importantes para la justicia distributiva de la riqueza en el país. Para cumplir con ese anhelo que fue mandato del gobierno de Lenín Moreno. Él ofreció casa para todos. Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, dejo sentada mi voz de protesta por cómo manipulan la democracia y a los ciudadanos. No nos convirtamos, compañeros asambleístas, en unos mentirosos de coyuntura, sino en unos permanentes defensores de la patria. Gracias. Gracias.